La infidelidad y la deslealtad Se entiende como fidelidad dos términos Primero, firmeza y constante en los afectos Ideas y obligaciones Y en el cumplimiento de los compromisos establecidos La fidelidad en el matrimonio o las relaciones de pareja Apreciamos su fidelidad a la empresa A través del vínculo de fidelidad Los reyes hacían jurar a sus súbditos Entre ellos la oligarquía aristocrática Fidelidad al monarca Implicando obediencia y su visión Dos, exactitud o precisión en la ejecución de alguna cosa La fidelidad de la imitación Hizo difícil el descubrimiento de fraude La película me permitió describir con bastante fidelidad Ambientes reales de la posibilidad Bueno, el tema de hoy es el siguiente, Inshallah La fidelidad y la fidelidad La infidelidad y la deslealtad A nosotros nos preguntan Ustedes, el Islam acepta la infidelidad Y uno está como que si ¿Qué dice? ¿Qué argumento utiliza? Si en Europa, en Occidente decimos que Ah, si nosotros aceptamos la infidelidad Eso es inmoralidad, como algo, como así La misma palabra infiel Es como que nos golpea Por eso más que todo quiero hacer esta palabra ¿Será que seguimos soportando, cargando De que los musulmanes somos infieles? Algo tan pesado en Occidente La fidelidad Es ser fiel seguidor En el argot popular El amigo más fiel del hombre es el peor ¿Por qué? Porque ser un seguimiento Porque ser un seguimiento irracionable Hacer un seguimiento irracionable Donde no involucra la razón para seguir al otro En la fidelidad Uno sigue La fidelidad es estar comprometido con algo O algo Casi de manera irracional En la fidelidad Pueden suceder diferentes situaciones Desafortunadas entre las relaciones de los seres humanos Pero aún no se rompe Se asume como masoquismo Es que una persona que es Fiel Totalmente fiel Hasta que la muerte nos separe Fiel Eso llega a ser masoquismo Un ejemplo Hablemos de una relación de pareja En donde el tema que más le preocupa Es la fidelidad Y cuando se sella un matrimonio El término que suscite En la conservación De esa relación Es la fidelidad Más que el mismo amor El mismo sacerdote Lo dice Ser fiel Hasta que la muerte Los separe La relación que existe Otro ejemplo Entre un político Entre un político corrupto Y su secretaria O secretario El o ella Le es fiel Porque gracias a la corrupción De su jefe El o ella Se vean Favorecidos Económicamente Económicamente A mi jefe A mi patrón Es una relación Esta fidelidad Esta fidelidad Los principios Entonces esa palabra Debe adecuarse A varias culturas Que es lealtad Entonces la palabra Que se debe utilizar No es tanto Fidelidad Sino lealtad Y esta es la que usa La lealtad Se entiende como lealtad Los términos El primero Cualidad de leal Lo que más admiramos En él Es la lealtad De sus palabras Por ejemplo Gracias a la lealtad De la audiencia La radionovela Se había mantenido Como recurso Publicitario Confiable Otro término Más especial De la lealtad Es el sentimiento De respeto Y fidelidad A los propios Principios morales Principios morales A los compromisos Establecidos O hacia alguien Ya unos principios Establecidos Con Dios El obrar Con lealtad A sus significaciones Abrir al rey Terreno Al camino Del rey eterno O cosas especiales La relación de lealtad Es porque existe Identidad Cuando hay lealtad Hay identidad Se identifica Entre los sujetos Involucrados En esa relación ¿En qué se identifica? En lo que es Cada uno O quien lo Lidere Una identidad En lo que se es Y en lo que se hace La lealtad Se identifica En lo que se es Y en lo que es Es una relación Más racional La lealtad No la fidelidad Curiosamente Estos elementos Tan valiosos Son los menos Tenidos en cuenta En una relación Incluso La de una pareja En el rompimiento De la relación De pareja La infidelidad No es la causa Más determinante Sino la deslealtad Eso si duele Ser desleal A la pareja Es decir Para tener Una nueva pareja Se debe denigrar O hablar mal De ella O de él Y lo que hemos Construido En la intimidad Siempre que alguien Consigue Otra pareja Otra mujer Otro esposo Un Un segundo Por allá O está con el marido Pero está con otro ¿Sabe qué tiene que utilizar? Se da una quiebra De principio Entonces empieza A hablar mal De mi pareja Hablar mal De mi pareja Para poder lograr Ser aceptado Por la otra Nueva mujer Si yo Estoy bien ¿Por qué tengo que tener otra? Yo tengo que Yo ya entendí En la fidelidad Que yo tengo que hablar mal De la otra Que me siento Mal Que no está la cosa bien Para que la otra Me acepte Si yo no hablo mal De mi pareja No tengo derecho A escondidamente Ser infiel Esta es la doble moral Se da una quiebra De principio Que se denomina Deslealtad Y eso es lo que Justificará La infidelidad ¿Por qué es? Yo soy entonces Desleal El pretexto Para ser infiel Debo recurrir A la deslealtad Y los errores Y las fallas Supuestas De mi mujer O de mi esposo Conforme a una mujer ¿Por qué no somos leales? Que es la palabra Más lógica y racional Es decir Quiero porque quiero Quiero esto Porque lo quiero Y no más Es más Y no le hablemos De lo otro De la otra Y si Yo quiero Llegar a ese punto ¿Por qué tengo que hablar Mal del otro? Así mismo pronto Hablarán del otro ¿Cuántos de los que aquí presenten Y de la sociedad de Buenaventura Quieren tener un distrito Con justicia social Donde los ricos En Buenaventura No se hagan gracia A la pobreza De muchos de Buenaventura Donde la salud Y la educación Sea un derecho público Que beneficie a toda La población de Buenaventura Sin discriminación alguna Todos quieren eso Todos queremos Dicen quererlo Quieren que sea real Porque la justicia social Y la búsqueda de ello Es un principio ético Ético Pero ¿Qué hacen Para que eso sea real? Hoy nos tienen metidos En campaña electoral Y muchos de los ciudadanos Nuestros van a votar Por aquellos que han negado Su justicia social ¿Por qué votar por él o ella? ¿Por qué son fieles al partido? Son fieles Al partido Yo soy liberal Conservador Del partido de tal Son fieles A su sangre Dicen que ese color Es su sangre Fueron fieles seguidores De manera irracional A su propio opresor Y claudicaron en su lealtad Ya no hay más lealtad Es decir En su valor ético De querer una sociedad Justa Para consolidar Las relaciones De seres humanos Que posibiliten Grandeza De esa comunidad Debe estar basada Debe estar basada y comprometida Con la lealtad No la fidelidad Y hasta Mal utilizada Infidelidad Usted tiene que ser leal Correcto Quiero esto Porque lo quiero Una lealtad Con principios Y valores Y no con simples seres humanos Individuales Sino con lo que Cada uno Cada humano es La relación Entre un feligrés Y un creyente Con su religión Esto es lo que es La religión Razonablemente Y no colocando A los individuos Por encima de ella Porque ahí se crearía Una relación De fidelidad Ah usted es fiel Ah usted no deja nunca La religión islámica Jamás Y muestra Hasta el tapiz Con esto Me protejo Yo soy fiel A mi religión Eso no es Seamos leales Y la lealtad Es con lo que Entonces no va No hay fanatismo Si hay fanatismo Hay fidelidad Fiel a mi millo Fiel a mi santa fe Fiel a mi No Hay que ser leal Y correcto Y hay lógica Agradecimiento Por su apoyo Intelectual Es incondicional De la fundación Esa que nos enfoca Al servicio De la comunidad Islámica Y Colombia Bismillahirrahmanirrahim Hida jana Surulahi Walfat Waraitanati Adhuluna Fidimillah Fajan Fasabe Bihamdilabika Wastafirina Wukana Tawwaba